¿Qué onda? Pues este es Dan Campos. Y nada más para avisarles que si están escuchando este podcast o viendo este programa en los viejos canales de YouTube o de Spreaker de Destripando, pues hemos estado publicando algunos cuantos programas, pero esos son únicamente para los Patreons. Entonces, si quieres saber qué ha pasado, porque ya hemos grabado muchos episodios, pues cáele directamente ya con tu cooperacha para que nos puedas escuchar. No es exactamente lo mismo que teníamos, pero pues ahí estamos.